Tengo que mañana al despertarme Miedo a que no me miren tus ojos Que tus labios no quieran besarme Que me llena el corazón, que me llena el corazón Miedo de tener que lamentarme Mánchame de rojo con tus labios Lléname de flores mis mañanas Que me alegre el corazón, que me alegre el corazón Que se asume el sol por mi ventana Por tu calle no voy más Pa' que no presumas tanto Te lo tienes muy creído Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Por tu calle no voy más Pa' que no presumas tanto Te lo tienes muy creído Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Tuve que pasar de largo No bebí mirarla tanto Porque ahora cuando me vea Se va a hacer la presumida Diciéndole a sus amigas Y ese está loco por mí Muy lejos se está llegando Y eso no me está gustando Voy a dejarlo correr Porque no quiero guiarme No quiero mandar a nadie Ni que nadie mande a mí Mánchame de rojo con tus labios Lléname de flores mis mañanas Que me alegre de rojo con tus labios Que me alegre el corazón Que me alegre el corazón Que me alegre el corazón Que se ha sumerso por mi ventana Por tu calle no voy más Pa' que no presumas tanto Te lo tienes muy creído Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Por tu calle no voy más Pa' que no presumas tanto Te lo tienes muy creído Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Y eso no me está gustando Por tu calle no voy más Pa' que no presumas tanto Te lo tienes muy creído Y eso no me está gustando 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 Y eso no me está gustando